El Ministerio Público ha tenido conocimiento de un hecho ilícito, ha activado todos los mecanismos investigativos y el día de ayer también ha presentado la resolución de imputación formal en contra de este ciudadano de 21 años de edad por el delito de infanticidio en grado de tentativa. El Ministerio Público, de acuerdo a la naturaleza de los hechos, está pidiendo la extrema medida, que es en este caso la detención preventiva en Calaúma, tomando en cuenta la edad que tiene el imputado. Bueno, en primera instancia, de acuerdo a la relación de los hechos, se tiene que el día jueves al mediodía este ciudadano habría tenido un altercado con su hermano menor de 10 años. Eso ha originado justamente a que comete este ilícito. Ya en su toma de declaraciones, acogiéndose a su derecho constitucional, se ha acogido a su silencio. No ha dado mayores elementos de investigación, pero estamos en plena etapa investigativa justamente en este caso. De acuerdo a los datos que arroja el cuaderno de investigaciones, se tiene que en horas de la tarde del día jueves habría suscitado este hecho, habría procedido a cortarle una parte del cuello de este menor de 12 años con un objeto con un punzo cortante. Gracias. 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 Gracias.